El gobierno dominicano ha permitido una maniobra delicada al gobierno chino en tiempos en donde el gigante asiático está en disputa con Estados Unidos por la hegemonía mundial. No estamos hablando acá de qué potencia se alzará con la potestad de estructurar un gobierno mundial. Simplemente lo que ya cualquier analista en temas geopolíticos conoce, que China quiere la supremacía por encima de Estados Unidos. Un designio histórico porque tratándose de un imperio milenario es lo que corresponde. Le toca nueva vez a China. Y estoy acá con Héctor Rodríguez Pimentel, el autónomo con quien voy a conversar este tema. Autónomo porque tiene un aparato crítico totalmente independiente, que no le coge raya a nadie. Así que Héctor, esta maniobra que ha hecho el gobierno o que ha permitido el gobierno dominicano es básicamente la designación de un agregado de defensa del gobierno chino adscrito al Ministerio de Defensa de República Dominicana. Fui a la actividad en donde no pudo asistir el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. Pregunté por él, me dicen que está en Guatemala, en fin. Pero República Dominicana le permite un agregado coronel al más alto nivel chino adscrito al Ministerio de Defensa de República Dominicana. Y se podría pensar que es un asunto honorífico, que es un asunto protocolar, etcétera, pero no. Se supone que van a despachar algunos temas. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Neudi, por la invitación a tu canal. Yo veo eso como algo normal, porque recuérdate que la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas con China. Y entonces dentro del personal diplomático procede un agregado militar, un encargado de negocio, agregado militar, encargado consulario, y una serie de posiciones que son normales en una embajada. De manera que la República Dominicana no puede oponerse a esa designación que haga China de un militar de alto rango como agregado militar en la República Dominicana. La República Dominicana, hay precedentes también en eso. Nosotros enviamos en plena revolución de abril del 65 a Camaño como agregado militar en Londres. ¿No recuerdas? Y así muchos otros militares dominicanos han ido a ocupar posiciones, como agregado militar en Estados Unidos y en otros países donde tengamos legación diplomática. Eso es algo, yo lo veo normal. Naturalmente, como tú señalas, hay una lucha por la hegemonía mundial. Pero yo pienso, Aneudi, que ya no se va a dar el dominio total de una potencia sobre otras, sino que lo que se está viendo en el horizonte es el multilateralismo. Es decir, un mundo multipolar donde hayan varias potencias que se disputan el comercio, básicamente. Porque aunque tú veas que el armamentismo aumenta, y es natural que aumente, porque el mundo se ha dejado sobrecoger por el desarrollo armamentista, y eso forma parte fundamental ya de las economías. Espera, ya que has tocado esa tecla breve, Héctor, una pregunta que voy a dejar en el aire. Casualmente, en estos días, leyendo un libro de Patrick Raden Keefe, me encontré con la información de lo fácil que es para la industria armamentista a nivel mundial operar y vender sus armas. Uno pensaría que algo tan delicado, no como, oye esto, no un arma de fuego de uso doméstico, no, armas de guerra. Uno pensaría que tratándose de un dispositivo que porta en su facultad decidir la vida de decenas de personas. Tú pensarás, Héctor, que eso, para un país tener acceso a eso, tiene que regirse por un protocolo complejo de seguridad, bla, 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 bla. Pues tengo para decirte que comprar armas de guerra es más fácil por la milla que, por ejemplo, tú, a nivel burocrático, que tú comprar a Microsoft 10.000 computadoras. Es un asunto irrisoriamente fácil, disponer de cualquier país para comprar armas. Sí, eso en cuanto a los países, pero hay países. Y los mercenarios también. Hay países que a lo interno, como Estados Unidos, que comprar armas es igual que comprar cualquier otra mercancía, como comprar yuca, batata o carne para cocinar. Porque ellos, internamente, los Estados Unidos tienen una enmienda constitucional. La segunda. Que lo autoriza, sí, a adquirir armas a cada ciudadano para su defensa. Y por eso vemos a cada rato incidentes sangrientos en los Estados Unidos, tiroteos colectivos. Y ahora, por ejemplo, vimos lo de Donald Trump, que de acuerdo a los organismos de seguridad, al Servicio Secreto, ellos avistaron a ese joven de 21 años que iba con una AR-15, con una ametralladora al hombro. Y no pudieron hacerle nada, porque allí tú puedes andar con una ametralladora al hombro si tú la compraste legalmente, sin problema. Y comprarla no representa ninguna dificultad. Bueno, con relación a las demás naciones, la industria armamentista, precisamente, que están asentadas en las principales potencias, tanto Estados Unidos como China y como Rusia, ha permitido ese trasiego de armas. Los países pueden comprar armas sin ningún problema, salvo que sean armas nucleares, que entonces para eso hay un acuerdo ya entre las potencias para permitirle armamento nuclear solamente a lo que ellos consideran. Sin embargo, hay países que se han escapado también a esas regulaciones, como es el caso, por ejemplo, de Irán. Irán nadie la autorizó a comprar armas nucleares y hoy en día tiene armas nucleares, o Corea del Norte, por ejemplo. Cada día eso va a ser más difícil controlarlo. Y tú sabes que las armas, para que tengan una gran venta, se necesitan las guerras, porque las armas son la materia prima de las guerras. Entonces hay que armar guerras. De manera que las consignas de paz se están quedando solamente en la retórica, porque la gran industria armamentista necesita guerra para vender sus armamentos. Y hay otro mercado también, que también es permanente, que es el mercado de la disuasión. Es decir, cada país quiere tener armamento para disuadir a los demás de que los respeten. Como es el caso de estos países, por ejemplo, la República Dominicana ha venido aumentando su arsenal armamentista. ¿No debería República Dominicana hacer eso de cara a Haití? Lo está haciendo, lo está haciendo. De hecho, lo está haciendo de manera silenciosa y despacio. Por aquí ya hay más aviones que antes, hay más helicópteros, hay ya vehículos de caza, blindados, esas cosas. Y lo hace precisamente como un elemento disuasivo, anti-IT, que ya comenzó a formar su ejército también. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ya está armando su ejército y muchos otros países, por ejemplo, en Sudamérica, que ha habido decenas de guerras a través de la historia. Esos países todos quieren armarse, tener armas. Por ejemplo, Venezuela ahora mismo tiene uno de los ejércitos más grandes de Sudamérica. Cuba igual. Pero mira, ahora que tú mencionas eso de las guerras, el tema del agregado militar, fíjate cómo eso en este contexto es un asunto delicado. Recordemos que China, como un paso para formalizar relaciones con República Dominicana, le pidió al presidente Danilo Medina que rompiera drásticamente relaciones con Taiwán. Eso fue algo hipócrita y te diré por qué. A este segundo, por más rifirrafe que se arme entre China y Taiwán, la realidad es que el principal socio comercial de Taiwán no es Estados Unidos, es China. Y que a su vez, los grandes empresarios taiwaneses, los más acaudalados, la crema innata de la plutocracia de ese país, invierte su capital, no en Estados Unidos, es en China. Entonces yo me digo cómo es posible que China ande por el mundo exigiéndole a las demás naciones que si quieren hacer negocios con ellos, tienen que romper con Taiwán cuando China en sí tiene como uno de sus principales socios comerciales a Taiwán y también Taiwán a China. Eso se debe a que China no reconoce a Taiwán como un país. Ellos dicen que es una provincia rebelde y es un principio que tienen. Entonces para hacer relaciones con China, obligatoriamente tienen que reconocer ese principio que ellos enarbolan, de que Taiwán no es un país. Una provincia rebeldía que un día ellos van a recuperar. Ellos hablan de la única China, que es la China continental. Y la verdad que Taiwán, por más que ha querido, no ha podido expandirse en el mundo a través de relaciones diplomáticas, porque yo creo que apenas tiene nueve países que los reconocen. Ya la mayoría de los países, incluso latinoamericanos, que eran los que más los reconocían, ya han comenzado a abandonarlo y a hacer relaciones con China. Aquí yo creo que en el continente solamente queda Haití. Haití, que reconoce a Taiwán. A Taiwán, no tenía ese dato. Todo Centroamérica ya está con China y también Sudamérica. Y los propios Estados Unidos. Estados Unidos, aquí reconoce a China. Es continental, no a Taiwán. No reconoce a Taiwán. No. Ahora, Taiwán tiene un valor estratégico para los Estados Unidos, que es fundamental. Ahí en Indochina, ellos, porque tú sabes que a Taiwán los separa de China continental. Es un pequeño mar ahí, ya mar de China. Que lo cruzan en media hora, ya China está allá. Pero ahí los Estados Unidos tienen bases militares. Bases militares. Y desde el punto de vista estratégico militar, le conviene mantener esa separación. Aunque todas las negociaciones de los Estados Unidos con China, con excepción de los microchips. Los microchips. Ah, sí, ahí está. Ahí el país más poderoso es Taiwán. Que Taiwán produce el 90% y entonces para el mercado mundial. Ahí todo el mundo tiene que arrodillarse ante Taiwán. Siempre es un placer conversar con Héctor Rodríguez Pimentel, el autónomo. Acá en el otro canal de Aneudi Santos. Aún hay más en este capítulo. Pero les recuerdo, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-361. Ya, oye esto. Así como nosotros hemos identificado a Barbecue, ¿no? De aquel lado ya tienen identificado a Manny 3030. Pudiera ser que los organismos dominicanos le estén diciendo a Manny, no vengas aquí que no tenemos control. No tenemos cómo garantizar tu vida. Puede ser eso. Yo no quiero pensar que a una persona que se ha identificado como un defensor de la frontera, los propios organismos dominicanos confabulen para comprometer su integridad física. Claramente tú hiciste una conjetura. Lo dije. Lo dije. Pero realmente que las Fuerzas Armadas no le puedan garantizar la vida a un dominicano patriota en su propia tierra, también la deja mal parada a la institución per se. Obviamente, el Ministerio de Defensa ahora mismo está en un proceso de cambios. Según Información Manejo, creo que viene un cambio de su ministro de Defensa. Va a ser otra persona más allegada al presidente de la República. Y está como en un proceso de transición. Pero mira, vamos a hacer algo. Ese tema que toca es muy interesante. Hay un lío con eso, en verdad. Pero mira, yo te dije que aquí íbamos a inaugurar un segmento llamado Directo a la Fuente. Ah, directo. Directo a la Fuente. Entonces, ¿quién mejor que el propio Manny 3030 para darnos los detalles de su paradero? Exacto. Para que nos diga si él está o no en República Dominicana. Dejar dudas. Entonces, claro, tengo acá en línea ahora mismo a Manny 3030. Voy a subir esto por aquí para que Manny, pues, escuche la conversación. Manny, ¿nos escuchas? ¿Cómo está todo, Manny? Estamos bien, gracias a Papá Dios. Muchas bendiciones al pueblo dominicano. Y damos la lucha, gracias a Dios. Qué bueno, Manny. Manny, háblanos acerca de tu presencia en República Dominicana. A este segundo. ¿Qué hay de cierto en eso? Nosotros somos la avanzada patriótica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el movimiento de los 3030. Y yo también, por vía de lo que es el Ministerio de Interior y Policía, a mí se me dice que no me pueden garantizar mi protección porque tú sabes que hay muchas bandas. La cual es, yo hice un trabajo de inteligencia que no se sabía, era algo que se estaba preparando, culto. Y yo di la información de que se estaba preparando una manifestación el día 15. Y una persona muy acercada al movimiento, que es el vocero, don Luis Mondesi, dijo, vamos a entregar la carta personal para que ellos tengan que tomar acción a la posible manifestación. A Nelly se entregó, pero a vía de todo eso llega a mí directamente uno de los mejores amigos del ministro de Defensa. Cuando él me dice, Manny, cuenta con nosotros, yo voy a hacer que esa carta llegue directamente a él. Tú no enviaste una carta a Dias Morfa. Ah. Ok. Manny, una preguntita. Usted dice que las instituciones de la República Dominicana le dijeron a usted que no le podrían garantizar su vida en nuestro territorio porque ellos entienden que aquí operan bandas criminales haitianas. Básicamente, las instituciones tienen conocimiento de esas operaciones, de esas bandas aquí en el territorio. Eso lo habíamos denunciado anteriormente, aquí mismo. Sí, sí, pero la institución sí lo conoce. Perdón. La institución pública de inteligencia nacional conoce de operaciones de bandas criminales haitianas en la República Dominicana. Claro que sí. Claro, eso es algo que fue noticia que hoy en día era algo en duda, pero es una realidad. Yo hablé con base y fundamentos. La vez que me he dirigido al ministro de Defensa ha sido porque he tenido todas las informaciones necesarias para que se mueva en la forma correcta. No hemos querido nunca hacer una alarma o alertar al pueblo de algo falso. Yo considero que el pueblo no se merece que se le alarme en todos los momentos con noticias que son incorrectas. La noticia que más me impactó fue cuando vi también que ya se había cancelado por vía de interior y policía, que no había autorización para esa manifestación el día 15. Yo vi la presencia de nuestros hermanos, la antigua orden, que siempre están en su ducha, aunque somos dos movimientos muy diferentes, cada cual hace su rol en su lucha. Y yo vi que ellos tomaron la valentía también después que se había cancelado. Yo te digo, yo entré a República Dominicana, duré 48 horas después que se había cancelado la actividad. Ok, creo que aquí viene la confusión. Tú estuviste en República Dominicana. Sí, porque si la actividad no se cancelaba, yo tenía que hacer datos de presencia. Eso aclara todo. Yo tenía que hacer datos de presencia, pero tengo que respetar también la decisión de interior y policía, porque no voy a armar un caos con mi presencia en ningún lado donde ellos tienen toda la facilidad de tener el control. Ok, desde ahí, Manny. Manny, pero usted estaba listo o preparado para si las instituciones de la República Dominicana no pudieran controlar la situación, usted pudiera accionar. Pero déjalo ahí, espérate, porque ahora ya yo sé por dónde van los tigros. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Manny llega a República Dominicana 48 horas antes. Ellos saben que él está aquí. La manifestación no se da. Pero entonces, por alguna razón, no sé qué pasó ahí, quizás Manny no comunicó que él se fue. O los organismos de inteligencia le llegó, le llegó, bueno, esa es una también. Le perdieron el rap. Esa es otra. Pero quizás él dijo, me fui. Pero pudiera ser que ellos entendieran que no. Y por eso entonces, a este segundo, el alarmismo de la búsqueda de Manny 3030 en República Dominicana. Porque tal vez ellos no creen eso, de que él se haya retirado y que esté todavía aquí. Eso fue lo que pasó. Sí, ellos le perdieron el rastro y entonces se alarmaron por no tener el rastro. Manny, adelante. Adelante, Manny. Déjame darte un detalle. Hubieron muchos, muchos live en TikTok de los vecinos donde ellos decían que a mí había que tumbarme, que a mí había que darme para abajo, que yo era un obstáculo. Y a mí me ha brindado una protección también un equipo. Yo tengo hombre preparado para cualquier situación. Yo no soy un hombre que voy a entrar a mi terreno y a temer a los que quieran pensar otros de otro lado en hacerme daño. Sí, tomo el respeto a Neody. El respeto de mantenerme callado en stand-by, en posición. Por si acaso las avipas se revoltean, nosotros saber cómo también actuar. No voy a decirle, oh, me voy a ir o estoy aquí. Tengo que dar también la claridad de que hay una protección, la cual no puedo envolver gente que está a mi alrededor y decir, están conmigo o estuvieron conmigo, estuve en tal lugar o me moví a tal lugar. Acuérdate que todos los departamentos de lo que es la diáspora haitiana, tienen en República Dominicana muchos espías. Y no fueron cualquier agente que fueron a tratar de encontrarme en territorio dominicano, porque ellos se le canceló la actividad y ellos instantáneamente ya estaban procediendo en una búsqueda. Nosotros sabíamos que si no encontrábamos, iba a haber unos problemas serios que quizá hoy en día el Estado no hubiese podido controlar. La decisión de nosotros fue la correcta. ¿Pero quién te buscaba, los haitianos o el Estado, Manny? Bueno, a mí me estaban buscando bandas haitianas. El Estado no me tiene que buscar a mí para nada, porque yo le he hecho a la colaboración al Estado de denunciar de que podía haber una inestabilidad con esa manifestación y que todavía siguen en stand-by. Que no ha sido que se ha cancelado 100%, porque ellos tienen planes de llevarla a otro sector. Es decir que nosotros, como, vuelvo y reitero, somos un grupo de hombres y mujeres preparados, estamos dándoles seguimiento. Le vamos a seguir dando el seguimiento y si tenemos que denunciarlo las veces que lo tengamos que hacer, los vamos a hacer. No nos vamos a quedar callados y tampoco no tenemos miedo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.